¡Hey! ¡Puerto Rico gana! Y llegó el momento favorito de toda la familia. ¡Comienza Puerto Rico gana! Y aquí está el animador del pueblo, el paz que regala, él es Alex Picheli. ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Vamos arriba! ¡Viene, viene, viene! ¡Vamos arriba, muchachos! ¡Estamos en vivo! ¡Vamos arriba! ¡Vamos arriba, vamos arriba! ¡Déjame verle aquí el reto! ¡Déjame verle aquí el reto en el hula-hula! ¡Déjame verle aquí el reto en el hula-hula! ¡Tiene que el lunes, el lunes, el lunes! Déjame ver aquí el reto en el hula-hú. Déjame ver aquí el reto en el hula-hú. ¡Tamara, ven para acá, Tamara! ¡Ven para acá, Tamara! Maestro, para la música. Música de Rocky, música de Rocky. Música de Rocky, aguanta ahí. Tamara está hablando por ahí que me va a ganar el hula-hú. Maestro, vos, música de Rocky, hula-hú, estamos preparados. Vamos a ver. Señores y señores, el reto está hecho. El que se le caiga, pierde. Tamara versus Alex DJ en vivo. Tengo que cambiar la chaqueta. Tamara fácil, el que se le caiga primero, pierde. Preparado. Maestro, tenemos listo el hula-hú por ahí. Aguántame ahí. A la una. A las dos. Y a las tres. Comienza el reto del hula-hú. Vamos a ver quién dura más, señores y señores. Alex DJ o Tamara, están concentrados los dos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿A quién se le cae primero? ¡Qué arroyo! ¡Campeón, el campeón! Muy bien, gracias, Tamara. Óyeme. Me asusté de momento, me asusté de momento. Tamara, ahí me salió ahí. Óyeme, anoche, ayer domingo, qué bien la pasamos. Puerto Rico gana los domingos. ¡Eso! Guau, dos horas de entretenimiento en vivo. Mira lo que pasó anoche, mira lo que pasó anoche. Te pones suci, lo quiero ver. Tú dices que eso rebota, lo quiero ver. Diablo que abusé por él, quiero tocar y no ver. Usted dueña de su vida, de su cuerpo y de sus noches. Óyeme, antes de seguir, quiero felicitar a todo el equipo de Noticias, el profesionalismo y la calidad humana en su trabajo. Nos sentimos bien orgullosos de pertenecer a este canal que tanto nos cuida y apoya siempre. Gracias y muchas felicitaciones al equipo de Telenoticias. Óyeme, mira cómo va Adolfo, hablando de atletas. Hablando de atletas. Adolfo, ¿cómo va a mover la bicicleta? Estoy preparando para Tokio 2020. Tokio 2020. Adolfo, ya tú vas a hacer hula hu. ¿O ya todavía no vas a hacer hula hu? Hay dos cosas que yo no sé hacer. Ajá. Hula hu y cuica. Muy bien, muy bien. Nunca, jamás. Jamás. ¿Y cómo va la libra, Adolfo? Bien, gracias. ¿Ah? Bien. Sí, sí, gracias. Ese bien, gracias. Yo lo veo dudoso. No convence, no convence. Estoy con la dieta y el ejercicio, así, por la línea. Bueno, mis amigos, nos vamos con nuestra buena gente de DirecTV. Vamos a jugar por dinero, J.D. Con el mejor entretenimiento para tu hogar, DirecTV. Óyeme, la familia de DirecTV te pone a ganar. Cámbiate hoy y te darán HBO con HBO Max incluido hasta por tres meses. Libre de costo. Si quieres disfrutar de tus series y películas favoritas en alta definición, DirecTV te da lo que tanto buscas con instalación rápida en tan solo 48 horas. Sí, así de rápido como lo oyes. Llama ahora mismo al 620-522-20. 620-522-20 y suscríbete. DirecTV es tu mejor opción, así que lleva a tu hogar el mejor entretenimiento. Bueno, señoras y señores, ya yo estoy listo. Yo tengo 200 dólares. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV. Y nos vamos con ¿Qué dice finito? Estamos buscando cómo se llama la película. Si usted sabe cómo se llama la película, nosotros le vamos a dar 200 dólares. Ya tengo a Chelian por vía Zoom. Chelian, buenas noches. Chelian, quítale el muta ahí al teléfono. Ahí, te escucho, muy bien. ¿De dónde son, Chelian? De Río Grande. De Río Grande. Muy bien, bienvenida. ¿Están ahí con la familia? ¿Están ustedes dos solitas? ¿Cómo es? ¡Tami! Muy bien. Bueno, Chelian, yo tengo la película. ¿En qué dice finito? Si tú me logras decir cómo se llama la película, yo te voy a regalar 200 dólares gracias a DirecTV. ¡Uy! Tengo los super actorazos preparados. Tengo a finito a las actrices y los actores ya ready y preparados. Primera actuación. Tengo el control de DirecTV. ¡Qué rayos! Le puedo ponerle en pausa, le puedo echar para adelante. Esto me preocupa. Esto me preocupa. Oye, el otro día le di para adelante a Adolfo, lo puse más rapidito y quedó súper bien. Me gustó. Déjame, a ver si funciona con Adolfo. Dejame ver si funciona con Adolfo. ¡Pausa! ¡Play! ¡Pausa! ¡Play! En uno, un poquito para adelante. ¡Rapidito! En el segundo, rapidito. ¡El tercero más rapidito! ¡Pausa! ¡Play! Yo estoy anotando. Me las voy a anotar a todas. Vengo ya mismo. Chelian. Tengo preparado a los muchachos. ¿Cómo se llama la película? ¿En qué dice finito los actorazos y en su casa jueguen? A ver si se adivina cómo se llama la película de hoy. ¿Cómo se llama? ¡Comenzamos ya! ¡Cue! ¡Ajá! Esto es lo que estás cuidando. ¡Qué actorazo! ¡Wow! ¡Pausa! Le voy a dar para atrás en uno. Lento, lento. Le voy a dar para atrás. Para atrás, para atrás. ¡Pausa! Luis Rivera, tú tienes ese sonido ahí. Te estoy matando aquí. ¡Pausa! ¡Play! ¡Pausa! ¿Esto es lo que estás buscando? Chelian, ya está. ¿Cómo se llama la película, mi amor? No. ¿No tiene idea? Te voy a vender una pista. Chelian, ¿ustedes son de qué pueblo me dijiste? De Río Grande. Te voy a vender esta pista en 500 dólares. ¡¿Qué?! Ni los tengo, un chavito. Un chavito, un chavito. Un chavito. Dale, de 500 un chavito no es mucho. Dale. El título de la película se compone de una palabra. El título de la película se compone de una sola palabra. ¿Cuál será? El título de la película se compone de una palabra. En español. ¿No lo sabe? ¡Ay, ay, ay! Ok. Te voy a dar la otra pista con los super actorazos. ¿Ustedes son de Río Grande? ¿De qué área por allá de Río Grande? Sí, Río Grande. Ah, muy bien. Perfecto. Bueno, te voy a dar la segunda pista con los actorazos. Preparado todo el mundo. Tengo el control. Listo, preparado. Vamos a ver. ¿Estamos ready? Play. ¡Toma! Ya, rayo. Oye, Finito se tira como... Finito se tira... ¡Pausa! Le voy a dar para atrás en slow motion. 3, 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 3. ¡Tri, tri, tri, tri! ¡Pausa! ¡Play! ¡P'alante, Finito! ¡Play! Ahora es. ¡Toma! Oye, Finito se tira con muchachos. Es enredado. No. ¿Cómo se llama la película, Chelian? Enredado. ¿El qué? Enredado. Enredados. ¿Será? Enredados. Ay, ay, ay. Enredados. Déjame. Tengo otra pista. Tengo otra pista. Te voy a dar la última pistita. Chelian, esté pendiente ahora, mi amor, porque te voy a dar otra pista para que esté segura. Mira bien. Vamos a ver. Preparados los super actorazos y actrices. ¿Qué dice, Finito? Q. Te voy a ofrecer un trato. ¿Un trato? Sí. Yo nunca he conocido el mundo. Nunca he visto lo que hay afuera. Si me sacas, te dejo el equipo. Pues tira tu pelo por la ventana. Mi cabello es mágico y debo protegerlo. Español. Pero se llama así en inglés. Ok. Chelian. Están discutiendo allá. Chelian, cuéntame. Por 199 dólares con 99 centavos. ¿Cómo se llama la película? Ay, 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 ay. Perdón. Hay diferentes maneras de llamarla. Es Rapunzel, enredado o otra manera que le llaman estando. Pero es esa, es esa. Esas. Rapunzel, enredados a la una, a la dos. A la... ¡Sí! ¡R.A., muy bien. Eso es. Felicidades. Te lo llevaste. Gracias a nuestra buena gente de DirecTV, J.D. Así mismo, el mejor entretenimiento para tu hogar. 625-220, DirecTV. Oye, ahora nos vamos con la puerta del dinero que hay. Mil dólares, J.D. Esa radio, mil pesitos. Gracias a Room to Go, los número uno en muebles y enseres. Arranca para Room to Go. Óyeme, tengo ya preparado en la parte posterior. ¿Cómo está, mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Rosa. Rosa, discúlpeme. ¿De qué pueblo viene? De San Juan. De San Juan. Óyeme, Rosa. ¿Tú sabes cuánto dinero yo tengo aquí, mi amor? Sí. ¿Cuántos chavos hay? Mil dólares. Mil dólares. ¡Uy! ¡Montón! ¿Tú sabes cuánto hay, J.D.? ¡Hay mil dólares, Rosa! Ahí está, ahí está. Oye, le metimos presión a J.D. Si ahora está gritando más duro, ¿ah? Está metiendo más pepa. Bueno, Rosa, mi amor, ¿qué vas a hacer con mil dólares si te lo lleva? Gastarlo. Gastarlo. Ah, muy bien. Muy bien. Muy bien. Oye, Rosa, yo tengo 20 llaves, mi amor. De la 1 a la 20. Ahora. ¿Dónde está la llave que abre la puerta? La 9. La 9. Dale con la 9, Rosa. Dale, mi amor. Buena suerte. Son mil. ¿Y el confete está listo? Ah, bueno, Rosa. Ahí va. Ahí va, Rosa. ¿Estamos listos? ¿Preparados? No. No. Gracias, Rosa, por haber estado con nosotros. Óyeme, en Room to Go siempre sales ahorrando con nuestro plan de financiamiento. Cero pronto y 50 meses sin intereses. Tu cheque de estímulo te rendirá más. Ahórrate los 1,400. Y visita Room to Go donde no pagas intereses. Hasta julio del 2025. Ven y aprovecha. Última semana de esta oferta. Y recuerda que Room to Go Supercenter llegó a Ponce. Cuatro tiendas completas incluyendo kits, patio y outlet bajo un mismo techo. Y si quieres más información, facilito, visita las tiendas. Busca Room to Go Puerto Rico en las redes sociales o accede a la tienda online en roomstogo.pr. La Lesca, buenas noches. Bienvenida. Hola, buenas noches. Qué bueno que estás con nosotros. ¿De qué pueblo vienes, mi amor? De San Juan. De San Juan. La Lesca, yo tengo 1,000 dólares ahí. Se han estado acumulando durante estos días y 1,000 dólares juntos son buenos. ¿Verdad que sí? Sí. La Lesca, de la 1 a la 20, obviamente, menos las que escogieron. ¿Qué número es la que abre la puerta hoy, mi amor? El 4. El 4. Dale con el 4, mi amor. Buena suerte. Vámonos con el 4. Ay, 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 será. Se irán los 1,000 dólares. Vamos a ver. Y, 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 y. No, no pudo ser. Se va preparando Shamirka en su casa. Jueguen con nosotros. ¿Dónde pusimos? ¿En qué número pusimos la llave ganadora hoy? ¿En qué número? Shamirka, al micrófono. ¿Cómo está? Ay, ay, ay. Hola, bien. Bienvenida, Shamirka. Qué bueno que estás con nosotros. Preséntame a tu nena. Ella es Chris Chamiely. ¿Cuántos añitos tiene? Tiene 4, 5 años. 5 añitos. Muy bien. Shamirka, llévate los 1,000 dólares. ¿Dónde está la llave, mi amor? ¿Qué número? ¿Cuál quieres, Shamirka? El 1. El 1. Dale con el 1. Dale con el 1. Buena suerte. Ay, ay, ay. Qué nervios. Vamos a ver, señores y señores. No, no es la 1. Gracias, mi amor. Dice que viene por ahí Arelis. Arelis, al micrófono. Buenas noches. Bienvenida a Puerto Rico, Gana. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. ¿Usted viene de qué pueblo, Arelis? De Yabucoa. De Yabucoa. Mire, Arelis, hay 1,000 dólares. Quiero que el confeti se prenda hoy. ¿Dónde está la llave? ¿Cuál es el número donde colocamos la llave que abre la puerta, mi amor? El número 2. El 2. Dale con la 2, Arelis. Buena suerte. Abre la puerta. Se irán para Yabucoa los 1,000 dólares. Ay, ay, ay. Vamos, Arelis. Y, y, y. No, no es la 2. Gracias, Arelis, por haber venido de Yabucoa. Tengo a Edna por ahí. Edna, buenas noches. Edna, ve el micrófono, mi amor. Bienvenida. ¿Cómo estás, Edna? Bien, ¿y usted? Bien, esto es chévere. Edna, ¿de qué pueblo usted viene? De Río Grande. De Río Grande, Puerto Rico. Óyeme, ¿cuál es la playa más bonita de Río Grande, Edna? La de Las Picúas. La de Las Picúas, ¿verdad? Es bien bonita, que está como aparte Las Picúas. Sí, es parte por donde está el Westin, el hotel. Exacto, esa playa está como apartecita y es bien llanita, bien soja. Yo fui el otro día, hace como un mes fui allá. Está bien, bien bonita Las Picúas. Óyeme, mi amor, llévate los mil pesos para allá, para Río Grande. ¿Cuál es el número? ¿Cuál es, Edna? La 16. Dale con la 16, dale con la 16. Ay, Edna. Vamos a ver. Para Río Grande. Edna con el 16, para Río Grande. Ay, ay, ay. Qué nerviosos. Mil dólares, señoras y señores. Y, 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 sí. Se fueron los mil dólares. Edna, coge el maletín que es tuyo, Edna. Coge el maletín. Felicidades, Edna. Edna, se acaba de llevar los mil dólares. Mira, era la 16. Gracias, Rúbz, tú vas. Edna, ve al micrófono, mi amor. Edna, ve al micrófono. Bueno, Edna, tú tenías ese número ya en tu, ¿tenías ese número en tu mente ya o lo escogiste ahora mismo? No, ese es de mi hijo Alec Carrillo y por él cogí el número. Que él cumple el 16 de enero. Ah, o sea que ya tú venías con el número ya. Ese era tu número. Edna, muchas felicidades. ¿Qué vas a hacer con esos mil dólares? Pues, él se gradúa de cuarto año, pues, parte de él para la graduación. Eso es, eso es. Muy bien, gracias a nuestra buena gente de Room Su Go. Gracias, Edna. Mil dólares, señoras y señores. Qué bueno. Y ya yo estoy preparado. Nos vamos por el carrito de compra Selecto. Jenny. Supermercado Selectos, los número uno en Puerto Rico. Oye, Selectos y Clorox, limpieza que nos une con los productos que puedes contar. Te presentamos el nuevo Clorox Bleach Anti-Splash. Por fin un cloro que nos salpica. Productos de calidad hechos aquí en Puerto Rico. Muy bien, tengo por aquí ya el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Y tengo a Angélica con nosotros aquí presencial. Angélica, ¿cómo está? Bien. ¿Usted viene de qué pueblo? De San Juan. De San Juan. Angélica, usted ha visto ya el juego. Ya ha visto el programa, sabe cómo es que se tira el carrito. Usted sabe que tiene que llegar el carrito a esta área aquí. Si llega hasta aquí, usted se lleva toda esa compra para allá, para San Juan. Angélica, ¿qué pasó, productor? Y recordarle que estamos muy estrictos ahora. Angélica, ahí está el productor. Como lo tenemos castigado, ahora está estricto con todo el mundo. Bueno, Angélica. Ay, ay, ay. Está pesadito. Angélica, ven acá, coge el carrito. Vamos a tazar el carrito. Mira más o menos cómo está de pesado y tiene que llegar aquí. Angélica, mira. Está bien pesado. El productor me está mirando y está molesto con nosotros porque lo pusimos ahí en la bicicleta. Así que, Angélica, necesito que usted misma llegue el carrito hasta aquí. ¿Está bien, mi amor? Mira, te voy a dar una práctica. No te la puedo dar, pero te puedo dar una práctica y el otro lo hacemos de verdad. ¿Está bien? Ok. Vamos a hacer la práctica. Angélica, suéltalo durito, suéltalo durito. Vámonos. Ahí va, Angélica, ahí va. Ah, no, pues ella lo tiene mangado. Ay, ay, ay. Ella lo tiene mangado. Se pasó, pero esa es la idea. Ahora es la de verdad, Angélica. Ya tiene la idea. Esta es la de verdad, Angélica. Quiero que te lleve el carrito de compra de nuestra buena gente de Selectos. Angélica. Angélica, mira el productor detrás de ti mirándome de allá. Angélica, voy a ti, mi amor. Angélica, a la una. Ay, Angélica. Angélica. Dale, que se fue, Angélica. A las dos y a las tres. Ay, ay, ay. Ay, soplalo. Ay, no pudo ser, Angélica. Gracias por haber participado. No pudo ser. Nosotros vamos a una pausa. Vengo rápido, que estamos en vivo, señoras y señores. Vengo ya. Este Puerto Rico gana. Vamos a bailar, vamos a bailar. Baila el jurajo. Baila el jurajo. ¡Oh, María! ¡Bien! ¡Manía!